Abre las hojas del viento, mi vida, por una montura al río, cabalga y si te da el frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío, y una mamola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro, y una gran fiesta de besos, se pose sobre tu boca, y que al final de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una mamola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y una mamola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Gracias.